A mi te lo figuraba Que no te volvería a ver Ese es mi hijo el que toca la corda Pareces a mojolita por el amanecer Si es porque vengo de viejo Tu me negas la luz de mi vida Se me hace que tu esperanza Si es porque vengo de viejo Si es porque vengo viejo, y me llegas la luz del día ¡Hell yeah! Hell yeah No, era nada Se me hace que tu esperanza Y le pasó lo que a la mía ¡Hell no! Oh no, I fucked it up Hell no Por Martía vino el que andaba ausente Y este no consiente nada